La vida y el triste final de Noble Willingham Willingham era hijo del trabajador ferroviario y agricultor Noble Henry Willingham Sr. y Ruby Ladell. Nació en el pequeño pueblo de Mineola, en el condado de Wood, al este de Dallas, en Texas. Después de graduarse en 1953 de North Texas State College, en Denton, obtuvo una maestría en psicología educativa de la Universidad de Baylor en Waco, Texas. Willingham sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Enseñó gobierno y economía en Sam Houston High School, en Houston, antes de seguir su sueño de convertirse en actor. Hizo una audición para un papel en The Last Picture Show, de 1971, que se firmó en Texas. Ganó el papel, que lo llevó a otra aparición, en Paper Moon, en 1973. Paper Moon es una película de comedia dramática estadounidense de 1973, dirigida por Peter Bogdanovich y estrenada por Paramount Pictures. El guionista Alvin Sargent adaptó el guión de la novela de 1971, Addy Prey, de Joe David Brown. La película, filmada en blanco y negro, está ambientada en Kansas y Missouri durante la Gran Depresión. Está protagonizada por la pareja, padre e hija de la vida real de Ryan y Tatum O'Neill, como los protagonistas Moussey y Addy. Tatum O'Neill recibió elogios generalizados de los críticos por su interpretación de Addy, lo que le valió el premio de la Academia a la mejor actriz de reparto, convirtiéndola en la ganadora competitiva más joven en la historia de los premios de la Academia. Willingham apareció en más de 30 largometrajes, incluyendo Chinatown, en 1974, Aloha Bobby and Rose, en 1975, Sheila Levine is dead and living in New York, en 1975, Grisset Lightning, en 1977, The Boys in Company Sea, en 1978, Norma Rye, en 1979, Brubaker, en 1980, El Aullido, en 1981, La Bamba, en 1987, Buenos Días Vietnam, en 1987, City Sleekers, en 1991, El Último Boy Scout, en 1991, The Ratones y Hombres, en 1992, Fire in the Sky, en 1993, The Hatsucker Proxy, en 1994, Ace Ventura, Pet Detective, en 1994, y City Sleekers, 2, The Legend of Carly's Gold, en 1994. En televisión, Willingham tuvo un papel recurrente en la serie de la ABC Home Improvement, con Tim Allen, como John Binford, y apareció como estrella invitada en la serie dramática familiar de la CBS, de 1975, Three for the Road. También actuó como invitado en Dallas, El Equipo A, Murder, She Wrote, Star Trek The Next Generation, en 1989, Northern Exposure, The Rock for Files, Tucker's Witch, con Tim Matheson, y Katherine Hicks, y Quantum Leap. Sus créditos televisivos adicionales, incluyen A Woman With A Past, The Children Nobody Wanted, The Alamo, Thirteen Days to Glory, y Unconquered. También interpretó al director de orquesta en Kenny Rogers como The Gambler en 1980, Dr. Graham en Living Proof, The Han Williams Jr. Story en 1983, Apareció en la miniserie de 1986, Dream West, y apareció en Batch of the Assassin en 1985, y Los Hombres No Cuentan en 1993. Fue estrella invitada como el agente del IRS, Bumpers, en el programa Remington Steel. Fue mejor conocido por su papel como C.D. Parker en la serie Walker, Texas Ranger, de 1993 a 1999. Dejó el programa para postularse para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Walker, Texas Ranger, es una serie de televisión estadounidense de acción y crimen creada por Leslie Griff y Paul Haggis. Se inspiró en la película Longworth McQuaid, con esta serie y esa película protagonizada por Chuck Norris como miembro de la división de Rangers de Texas. El programa se emitió en la CBS en la primavera de 1993, y la primera temporada constaba de tres episodios piloto. Siguieron ocho temporadas completas, con nuevos episodios que se emitieron desde el 25 de septiembre de 1993 hasta el 19 de mayo de 2001, y las reposiciones continuaron en CBS hasta el 28 de julio de 2001. Se ha transmitido en más de 100 países, y generó una película de televisión de 2005 titulada Trial by Fire. La película terminó en suspenso, que nunca se resolvió. Se han lanzado conjuntos de DVD de todas las temporadas, con los tres pilotos empaquetados con la primera temporada regular. En varias ocasiones desde 1997, se han emitido reposiciones del programa en sindicación, en USA Network y Action en Canadá. Las reposiciones se ven actualmente en CBS Action, WGN America, CMT, INSP, GetTV, Pluto TV, Heroes and Icons, y Grid, Tenbolt, y son parte de Network Ten en Australia. La serie se destacó por su estilo moralista. Los personajes se abstuvieron del uso de drogas, y participaron en el servicio comunitario. Las artes marciales se exhibieron de una manera destacada, como la principal herramienta de aplicación de la ley, y ocasionalmente como una herramienta para que Walker y compañía se acercaran a la comunidad. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Nobel Willingham. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!